Mirta Godoy, amiga loquilla querida, desde acá, desde Buenos Aires, Argentina, en La Peña, un cable a tierra, la gente recibió tu saludo, así que te retribuyen con este aplauso para vos. ¡Bravo, Mirta Godoy! Por supuesto que desean éxito. Éxito para vos, amiga, paisas queridos, yo ya sé que la quieren mucho, pero déjenla volver acá en Buenos Aires, la extrañamos y la queremos. Gracias, así que fuerte el aplauso ahora para recibir al señor Jorge Zucur. Gracias, Silvia, y para Mirta, que la dejen volver, si no la vamos a ir a buscar. Y va a ser peor para ellos. De mis páginas vividas siempre guardo un gran recuerdo, mi emoción no las olvida, pasa el tiempo y va a mi acuerdo. Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud, y ver al trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur. Donde andará Pancho Encina, donde andará Almacena, yo los espero en la esquina de Suárez y de Cochea, voy. Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud, y ver al trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur. y ver al trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur. Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud, y ver al trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur. y ver al trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur. Las cadenas que te ataban a mi lado, hoy las rompe mi conciencia al comprender, que mis besos, mis caricias te han cansado, y comprendo que no es mío tu querer. Aunque sigas diciendo soy la misma, yo comprendo que todo terminó, la verdad tan solo quiero que me digas, aunque muera de dolor mi corazón, será mejor para los dos separarnos de una vez, para qué vivir así, para qué. O soportando mis caricias y mis besos, yo comprendo que no es mío tu querer, porque engañarnos sin sufrir de este modo tan brutal, yo no quiero soportar tu piedad. Aunque se rompa el corazón en mil pedazos, grítame fuerte, no te quiero más. No es culpable el corazón, si cualquier día ha dejado de sentir una pasión, el misterio comprensible de la vida, será tuyo mi amor hasta la muerte, tu cariño en cambio ya murió. Estas cosas son caprichos de la suerte, de la vida, del destino, o qué sé yo. Será mejor para los dos separarnos de una vez, para qué vivir así, para qué. O soportando mis caricias y mis besos, yo comprendo que no es mío tu querer, porque engañarnos sin sufrir de este modo tan brutal, yo no quiero soportar tu piedad. Aunque se rompa el corazón en mil pedazos, grítame fuerte, no te quiero más. Aunque se rompa el corazón en mil pedazos, grítame fuerte, no te quiero más. Zeke te gusta este término para vos. Te esperamos Mirta! Te esperamos Mirta! Te esperamos Mirta! zeke te gusta este término para vos!